Pónemelo Rodríguez, sí, Andrés Calamaro Un, dos, tres, va Dale tío a la concha tu hermana Vamos, subí al volumen Siguí en los tips infalibles Para poder zafar de la convivencia Vamos, vamos, que sea una catástrofe, ¿no? Y que también prevengas Todo lo que puede pasar Y lo reviertas, y si no se puede revertir Raja de ahí Síganme ahí, síganme ahí en Twitter Que ahora me voy a lotir ningún rajemo Vamos Hasta que explote el pute Subí al volumen, pónete cómodo, pónete cómoda Se vienen los tips infalibles, ¿eh? Para que estés pendiente A un montón de cosas para que en la convivencia No se vaya al carajo O, si ves estas cosas, salgas corriendo Me voy a los tips, vamos Sigan estudiando Sigan estudiando Ahí va, ¿eh? Bien ¿Convivencia mata pasión, Aldo? Nah ¿Cómo fue que estás conviviendo? Nah ¿Mata pasión o no? Depende ¿De qué depende? A ver A ver Yo te voy a dar unos tips para sobrevivir A eso de la muerte de la pasión, ¿no? Porque en algún punto Hay que tratar de que eso No, no, es la rutina No, no, bueno, hay que tratar de evitar Que la rutina Pero la rutina también sucede cuando estás solo Pero esto es de a dos Bueno, pero puede ser Alguien quiere que... Tampoco podemos ser una relación Cama aparte Y estés muchas horas juntos Estás bueno, cama aparte No está mal, ¿eh? En la misma casa Pero cada uno con una habitación No, no, en la misma casa A tirar cpedos Allá Otra casa Otra casa, otra cama Otro barrio Y eso no es convivencia Otra cosa Otro país Exacto No tanto, tampoco Porque ya me daría fiaca Este... Estamos hartos, ¿no? De beber todo el tiempo Gente que se ve la cara todo el tiempo Con todos los condimentos Entonces termina como acrillando la pasión esto Pero pese a todo esto De que también otra vez separación La realidad es que Este... La gente sigue apostando a la convivencia Se sigue casando No, no deja de hacerlo Más allá de todo lo que La gente que deja o que yo Hay gente que la pega Así que vamos a apostar por eso Dale Vamos a apostar por Que la convivencia no mate la pasión Escucha A ver, el noviajo migra En un compartir diario Que no viene con un manual de instrucciones Con lo cual Es interesante también que conozcas Lo que va a pasar con el tiempo Y que puedas prevenir Para no curar Abuela de cristal Para eso estoy yo Lo que pasa en la pareja ¿Qué sé yo? Claro, o también que la convivencia tiene que ser alguien esclavo de otra persona Bueno, respeto y respeto son dos caminos distintos Muy bien, Aldo Muy bien, Aldo, si no voy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eres espabilado? ¡Ja, ja, ja, ja! Roberto, lo miranodadado Anonadado Anonadado Ay, qué perrofusco? ¿Qué perrofusco? Me llamo también La cagó Bueno Me llamo también, Roberto La vida no es solo seriedad Contra el iceberg Seguimos Entonces, como te decía Esto de que Uno cuando empieza a convivir No tiene que ser esclavo del otro, ¿no? Digo, que parece que hay una cosa Bueno, ahora convivís conmigo Bueno, ahora vos te ocupás de esto Yo lo otro Bueno, no está bien Está bueno poner Bueno, yo hago esto Bueno, con amor Con ese cariño Con grasa Desde el amor Desde la pasión No desde el mandato Y la obligación, ¿no, Aldo? Exacto Si vos hacés las cosas Ahora pedís desde la obligación Ah, bueno, porque acá Yo apago las cosas Ahí se va todo el cariño ¿Quién son? Fuimos a convivir ¿Por qué nos transformamos En dos monstruos? ¿Por qué te transformaste En un monstruo? ¿Cómo no transformarnos En un monstruo sería, no? Vamos por ahí No hace falta ser velosos, cargosos En eso lo hay a la derecha De ese llamado Que se malinterpretó Que sí, me hiciste Lo que hiciste Basta el pegoteo Ya estamos conviviendo No me estés chupeteando la gente No me chupés el oído Para eso está el isopo Que me chupás la oreja Ja, joder Se terminó eso Pero sí Lo que no se tiene que terminar Es la pasión La cadentura de esas cosas Entonces Este El respeto ante todo Por supuesto Ya no somos malos Noviecitos La callecita Ya estamos conviviendo Entonces la cosa Tiene que mutar Y la convivencia Tiene que ser feliz Bien Respetemos las diferencias Cuando empezamos a convivir Cuando no nos conocemos bien Nos gustan esas diferencias Que nos complementan Ahí está El error Que es que uno dice Ah, me quieren cambiar No, me quieren cambiar ¿Qué opinas ¿Qué opinas, Aldo? ¿Targarle? No, no, no Si me pones a analizar Demasiadas cosas ¿Sabes qué? Analiza ¿Cómo vas a meter todo En tu valija? A ver Si bien Cuando digo respetar las diferencias Con el tipo Todo eso que se complemente Que te gusta en el noviago Te puede llegar a hacer sufrir Vamos a verle el lado positivo Las habilidades Las costumbres Los modos de ver el mundo Son distintas Y eso puede sumar Y enriquecer Lo que se llama La visión cosmogónica Cosmogónica Oh No la cagues No la cagues Que venís bien Cosmogónica Cosmogónica ¿Por qué? La visión del mundo Del cosmos Mijo Menos mal que no lo analicemos Seguimos Entonces Vamos a verle el lado positivo Miramos Busquemos las habilidades De nuestra pareja Las costumbres Acomodarnos Los modos de ver el mundo ¿No? Y todo eso puede sumar Y enriquecer a la pareja Entonces Hay que apoyarte también En los proyectos individuales Una vez que no están parejas O no es lo mismo Cuando convivo No es lo mismo Cuando no convivías Que te chupó un huevo No sé qué hacía Que no hacía Cuando convivís Hay que apoyarse Es muy importante Es tan importante Como proyectar También los proyectos Compartidos Proyectar los proyectos Proyectar El espacio Acá Es muy importante Que voy a hablar Porque te va a gustar Aldo El espacio individual Tiene que mantenerse Sí Fundamental No respires mi oxígeno Cállate No respires mi oxígeno No respires mi oxígeno Esto no significa Que dejemos de querernos Hablarle a la mano Eso no significa Que dejemos de querernos O que alguno de los dos Haga algo Para estar con alguien más No Somos dos personas Con diferentes gustos lógicos Y las actividades Y gustos De uno De la otra persona Seguramente no van a coincidir Con la pareja Pero entonces Tenemos tanta plenitud Para desplegar Que no vale la pena Achicarse A pocos espacios Por miedo A que la pareja Quede afuera O no comparta De ninguna manera Haga eso Tenés que darle espacio libre A tu pareja La convivencia propone Espacios diarios Para compartir actividades ¿No? Lugares comunes ¿No? Comunos El desayuno La charla en la cocina El diálogo Hasta altas horas del noche En la cama Que se yo Estás desvelada En el supermercado Situaciones de descuidado mutuo Que se yo O tantas cosas Pero Por ejemplo La salida de los viernes a la noche Ya no es momento tan Ansiado para charlar Sobre lo que pasó En los días O no querés saber Nada Nada Te seca la che O te baja la shot Como que llegara El fin de semana Que querés descansar Que laburaste toda la semana Y empiezan a decirte Che bueno Usted va a este quilombo Está el problema Querés disfrutar Querés salir Querés tener sexo Con ella Con él Querés Vamos un tel Vamos a esto Qué divertido No querés Que te venga Con todos los mambos Llega el viernes Y lo que menos querés Son mambos Si vos no querés Que fracase la convivencia Mambos No Se soluciona la semana Que es donde estamos Todos estresados Llegó el viernes Llegó el fin de semana ¿Te acuerdas cuando Lo esperaban solos Antes de convivir La voy a ver el fin de Eso tiene que ser lo mismo En la convivencia Llegó el fin de Nada de quilombo Cero No se habla No se trae Los quilombo de la semana El fin de semana Ese Es el primer tip Para sobrevivir A la convivencia Pero bueno Si querés alguien Que se alegre tanto Cuando vos llegues a tu casa Comprate un perro Porque es lo único Que va a pasar Aldo y la concha Por eso estoy soltero Patada a los huevos Que te mueve el alcohol No Yo voy a sacar la pasea Para que caigues Entonces Necesitas intimidad Si es así Entonces Como dijo Aldo Casas separadas Si te pasa eso Este La capacidad de asombro Se va perdiendo Con el paso del tiempo Eso es real Lo ideal sería Alquilar un semipiso Vos se la Yo vuelve No sé No sé O no 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 O si no Una propiedad de un lado ¿Sabes quién hacía así? Fabián Vena Con la loca Para que se paro Con su mujer Tenían una propiedad Que se juntaban en el medio Y tenían una puerta Una llave Se juntaban para coger Todo Y después Bueno Bueno El Albena Una opción más humilde Económica Ay él Así no vas a ser millonario Tenés que tener mente millonaria Pensar a lo grande Le voy a decir Al señor Decretalo Por favor Una mente millonaria ¿Qué puede hacer por mí? Ahí va Vuelvo a laburar No No Decreta Decreta Seguimos No significa A ver Uno va perdiendo La capacidad de sombra Pero eso no significa Que no podamos Sorprendernos Con ideas creativas De vez en cuando Que se yo No dejemos esto De un pequeño regalo Una idea ¿Un pequeño regalo? ¿Qué es? Que se yo No sé Llegar Llegar a casa con un chocolate Ah No, yo me asusté Pensé que era lo que hablaban Del tema del inodoro No, no Basta Por puta Encontraste con un pequeño regalo No estás Sorchori en inodoro No, eso no ¿Querés ofender a tu pareja? Déjale un sorete en inodoro No ¿Querés terminar con la convivencia? ¿No sabés cómo decírselo? Claro Déjale un sorete en inodoro Andá tirándote pedos por la casa No Hoy vamos a hablar de cómo hacer para separarte Cuando se quiere ir Vamos a hacer todo eso Ahora es al revés Ahora vamos a tratar De zafar Bien, entonces Este Recuerden Que Uno tiene que A ver La cosa funciona muy bien Cuando uno flexibiliza Entonces llegó el fin de semana Debo lugar a la salida individual A los intereses Perdón Personales que tengas O a salidas con grupos propios Que está bueno Está bueno el reencuentro Este Como te decía Sorprender de traerle un chocolate real Una cosa O prepararle una comida Que se yo Cualquier día de la semana No tiene que Así Eso corta también la rutina No perder la higiene Y el cuidado personal Por favor Desde no darse una simple ducha A dejar de oler bien Porque no se pillaste los dientes Antes de dormir todas las noches O comer así con un cerdo Con una chancha Todo asqueroso O pintarse las uñas en la cama No Dejar la puerta abierta del baño No se deja la puerta abierta del baño Es bajatío Ese cagó Según No Es horrible ¿Cómo se va? Si cuando vos te sentás en inodoro Y entreabrís la puerta Y esa Endija de luz Anda a la tele cuando juega No, no, no Es por eso vos y yo No somos nada Está permitido No podemos ser nada Somos vino marido Un dolor de huevos No, no Es un partido No se habla No se negocia Te vas a cagar Seguimos Dejame taquila Tira pa' allá Correte que me pasa el trapo Bien Entonces Tampoco Todo eso que hacemos antes Que nos depilamos escondidas Sigámoslo haciendo ¿Qué es eso? Abre las patas Y me depilo a la chica Delante de mi pareja O me raco un huevo O me Uh, mirá Tengo un pelo en el culo acá Fíjate No, ¿qué es eso? A ver Este grano me estaba doliendo A ver, fíjate No, no hagamos A cosas bajas No a la relajación En todos los sentidos No, no Incluyendo escatologías Por favor No, no, por favor No Eso también No lo vuelvan a hacer Mata pasión Y no lo vuelvan a hacer Eh, como decíamos recién Eh, qué sé yo Eh, de repente Acostarse transpirado O de, como te, eructar Va, no O emitir algún olor desagradable Con, eh, no De forma contable No, una cosa que puedas Un momento O tengas que cuidarte Porque estuviste en una operación O algo bueno Bien, se entiende Pero después relajarse Y va a Metir un pedo ¿Cuál cosa fue el perro? No No todos los pedos Son del perro Sépanlo Más que huele a la comida Del mediodía El perro y el gato No son los culpables De los caros Si oles la comida No fue el perro y el gato No todos los pedos Son del perro Dejate de joder Enseguida le echas la culpa Al perro Pero este perro Está jodiendo No, sobo No te haga el boludo Sobo No te haga la boluda Sobo Sobo Así Sin ese No caigan tampoco En lo que hace mucha gente De cerrar la casa A los amigos Porque están conviviendo A los parientes Porque ahora comparten el espacio Amigos, compañeros Parientes, vecinos Pueden hacer que también Sea más dinámica la convivencia ¿No? Gente que va bien Divertido Es más llevadero Cuando se juntan Las personas de distintos ámbitos Inmundos En cenas, almuerzos o meriendas La mezcla siempre produce Alegría y distensión Rompe el aislamiento Estás conviviendo No estás preso con tu pareja Traigan gente Muevanse Diviértanse Traigan a los amigos a comer Donde hay distensión Hay espontaneidad Y fuego Tomamos Hay que tener un equilibrio Entre el obse Y lo no obse ¿No? Vos sos un poco obse En alguna cosa Sí, vos No marido No sé Ya vamos a hablar Vamos a hablar No quiero generalizar Pero por ejemplo En las parejas Suele jugarse dos partes ¿No? Más o menos desequilibradas Un componente obsesivo Neurótico De la limpieza Por ejemplo O que tiene la gran responsabilidad De solucionar parte Este De problemas En terapia De esas personas ¿No? De repente No Fijate Una gotita Vos sos medio obse Este Pero vos sos obse Vas y lo resolves O por ejemplo Le decís a tu mujer No, vos sabés En lo que yo soy obse No, no, no Quiero que lo compartas Con la gente Algo si no voy Vos sabés Que a mí me rompe Soberanamente Las pelotas Porque la confianza El desorden Sí Y yo soy re desordenada ¿Y yo qué hago? Me vas atrás Me ordenando ¿Yo te rompo lo huevo? Pero me siento Te digo Natate Te agarro No, bueno Me siento más ordenada Igual Desde que me haces eso Igual Pero igual Me haces sentir Me estoy bien Incomodando Igual ¿Qué le vamos a hacer? Esta relación Se va a la mierda ¿La mina La sacamos derecho O la dejamos roñosa? Una de dos La sacamos derecho Ahora las minas Ahora es al revés Ahora las minas Quieren sacar derecho Al tipo Una cosa La mina se puso en el tipo Y el tipo en la mina Viste Estamos todos maricona Están todos putos Todos putos Entonces Este como te decía Yo te prefiero Tampoco El otro extremo Viste Desordenado Es preocupado ¿No? Pero digo O dejarle en manos A la otra persona Todo el de lo que es No delegar No delegar Exacto Hay que negociar Hay que negociar Hay que negociar Primero hacerte cargo Claro Y no sobrecargar Todo a una persona Flexibilizar Es la clave Ponerlo mejor Y no aprovecharse Palabra jodida Y no aprovecharse De las manías Por favor Sí, sí Y no aprovecharse Ni de las manías Ni del relajo ajeno Porque eso también Hay que tener que se aprovechar Bueno, es mañoso Con la limpieza Lo que limpie Ojo con Ojo con Claro Con eso No, no, no Otra cosa Que no hay que perder nunca Para que funcione El contacto El beso apasionado Se transforma en un beso cálido El cálido en un piquito Y el piquito en un beso en el aire Y en la nada misma Con la convenza Y eso Chao Mata pasión Porque que uno junta Que nos une El beso El desenfreno La llegada Cuando llegas Cuando te vas No dejes de hacerlo Pero el beso Bien Que se piquito Te vas a dejar Como que te vas alejando Hasta que ya ni te saludas Y eso Te saludas de lejos Rosa de lejos Horrible No No dejen de tener esa pasión Es un estímulo Que nos da endorfina En todo el cuerpo Y genera un vínculo De confianza con menta Me va ordenando todo Y me muero Me va guardando El obse El obse Tengo que filmar esto Porque povas Me va sacando todo Me está desconectando Me está desconectando todo Dejate Joder quieto Mierda A ver Tengo que me enrojar los cables Tienen que ver lo que me hace Seguimos último Todavía no son las 3 No joda 55 Basta El beso Mejora parte de la salud No solo individual Sino sobre todo El dentista Cállate En la pareja es muy importante Porque como te dije Si perdés el beso apasionado Chau Es un beso de mierda Que se va un pequeño No li chau Y es de mierda El contrato físico Sigue siendo Tan importante Este Como también la comunicación Genera vínculo Confianza Aumenta nuestra Nuestra estima Y nos conecta con la otra persona Y también nos despierta Los sentidos que antes Se estaban empezando a dormir Es fundamental Fundamental Pero más que nada Genera el vínculo Y la confianza El contacto físico Un buen vínculo Un buen vínculo para vinculear Para vinculear Sí Muy bien A ver No caigan en estos errores Que les voy a decir Hay cosas que tu pareja No tiene por qué saber de vos ¿Eh? Hay cosas que O la anterior Te ha chupado mejor O tenía mejor sexo Salí de ahí Esa persona Va a ser una loca Un loco Obsesivo Obsesiva Y van a terminar En una menos En una menos A ver La confianza mutua Es uno de los valores Esenciales En el buen funcionamiento De la pareja En la medida Que seamos también capaces De abrirnos a la otra persona Y depositar En esa persona La confianza necesaria Para compartir problemas O preocupaciones Que con otras personas Nos guardaríamos En nuestro propio Interior Entonces Aunque funcione La relación Por el contrario Hay que También nos reservamos Información Eh A ver Por ejemplo Las contraseñas De nuestras cuentas De correo De teléfono Hay ¿Qué se yo? Da lugar a tentaciones Cuando uno Prehíbe todo Tiene todo como muy tapado A que la persona Se tiente Y quiera mirar Y hay un peligro Porque especialmente En el caso Donde se empieza a sospechar De una infidelidad Que a lo mejor no existe ¿Eh? Como pasa con las tarjetas De crédito La información Este Este Tuya No Si vos Tenés todo atrapado Está muy bien Que tengas tu teléfono Es algo personal Y que se yo Pero te es todo Como prohibido Como cerrado Como tuyo Vas a generar En la otra persona Desconfianza Y obviamente Empieza El monstruo De que te empieza A comer De la infidelidad Eh Hablando de la historia De la historia Sentimental Una relación sana Es aquella en la que Se tiene constancia Este Eh De que vos Estás con una pareja nueva Y lo anterior Tiene un límite Aunque vos Este Aunque la persona nueva Que estés con vos Que quiera conocer Toda la experiencia Amatoria Previa Con pelos Y señales Que tuviste Es perjudicial Claro Es perjudicial Crees detalles de eso Porque es un activador Automático De los celos Eterno Si no hay retorno Entonces Por más que parezca Oh que bueno Con esta mina Con este chabón Puedo hablar de De lo que viví Con mi sex No Es una trampa Es una cruel Trampa Y vil Trampa Donde caes Y no volvés más Donde la otra persona Información es poder Lo va a utilizar En tu contra Le estás dando el poder De ponértelo en contra Y va a ser así Cada vez ser peor Y se va a ir la pareja A la mierda Bien La confianza da asco Entonces La demasiada A veces literalmente Por alguna extraña razón Este Uno cree que el colmo Obviamente de la intimidad En la catología De comunicar a nuestra pareja Nuestros hábitos higiénicos Con pelos y señales Basta No tenés por qué explicarle Che voy a hacer Me voy a hacer el uno El dos El tres No Eso no ¿Qué tenés que estar explicando? Uno sabe ¿Sabés que comí algo Me cagué flojo? No Sí Claro Eso viste ¿Vos sabés que comí algo Me cayó mal? Tengo una cosa No tenés una pastilla Alguna grana Me estoy tirando unos gases No 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 Claro Uno cae en eso Automáticamente Basta Evitémoslo Desaprendamos No hagamos lo que ven Me veíamos de nosotros De los abuelos Que están confiados Che escucha Vos sabés que me lo Poroto Me cayó Que hagan falta Mujer u hombre No se comenta No se dice Y si vas al baño Ya sabés que se te puede escapar Un pedo con ruido Cuando vas a hacer pis Hombre o mujer Se abre la canilla Llevo a la radio Llevo a la radio Llevate El ascensor del inodoro Escucha Yo Pongo Abre la canilla Aunque sea Vaya a hacer pis No tengo nada Abre la canilla La ducha Así que alguno Viste Dejo abierto Hasta que salgo del baño Entonces Si pasó algo Nadie se enteró Nadie sería la persona Que esté conmigo No me gusta Ni yo que escuche Ni yo que escuche Ni yo que escuche Ni yo que escuche Otra cosa Asegurate Porque a veces No tira bien el botón Eso tiro Eso que Le pasa mucho a los hombres También está pasando a mujeres Que apretan puma Sin mirar Y siguen para adelante No Volvé a retomar la cabeza Para atrás Fijate si no quedó Nada aferrado Lo que ni siquiera Queda aferrado a la vida Largalo Sácalo Sácalo Como sea Sácalo Vos no te vas de ahí Hasta que no se van Cualquier marca Cualquier mancha Cualquier olor Y cualquier lo que sea Te lo fumo a vos Y no mezclen el poeta Iglesia Porquería No mezclen esa porquería Cuando van A hacer el segundo No No se va más No se va con nada Queda aferrado En el ambiente Y se esparce Hasta tu cocina El viejo fósforo A tu habitación Claro Prendan una antorcha Llevate el viejo fósforito Como llevan los viejos No al desodorante De ambiente Con el pedo O el garqueinu No al abinu Garqueinu No No y no No A eso No No se mezcla Y otra cosa importante Estás sentado Si está en inodoro Por más que estés con eso de hablar Ténete una manito en el botón Y al medio que va albrando Vas apagando Porque si no Eso que queda ahí Va fermentando Y es obvio que te haga baranda ¿Querés evitar la baranda? Vas bajando El ascensor Y vos vas tocando el botón Vas tocando el botón Vas tocando el botón Claro Yo si los enseñaba Que tal vez querría Siniestra A los varones en casa Y sabes que Nadie huele nada Vos vas largando Vas apagando Si vos lo dejas ahí Te colgás con el celu Con el celu Y la cosa Ahí está flotando el titán Me entiendes un marino Se perfuma como Una aromaterapia espantosa eso Exacto No es así Entonces cuando vas Cuando vas saliendo El cañoncito Vos ya tenés que Te lista la manito Para ir tirando 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 Hasta el último Entonces pues si querés Te queda relajado Por si hay algún gas Pero no te queda nada flotando Que te mal perfume el lugar Vamos a relajado Vamos a relajado Está bueno compartir aficiones ¿No? Una de las personas Como estás pelotudo Con el tema del fútbol Y acá con la play que no es larga Este pero digo No hace falta Intentar que Por todos los medios posibles Que nuestra pareja Comparta esa obsesión Que nos gusta llevar Hasta las últimas consecuencias Como minó marido acá Con su play del orto Y el fútbol Es decir Si uno queremos Si uno quiere Que se aficione Al fútbol A su pareja Que se hace contraproducente ¿Estás hablando de Natacha? Sí, te estoy hablando de vos Ah, de mí Sí, sí Que sea el único tema De que hablemos En nuestro tiempo en línea Entonces Especialmente se trata Si se trata de un tema Continuamente presente En los medios Comunicación y todo eso O conversaciones diarios Tratemos de ser Viste, novedosos ¿Vos está con el fútbol? No, sí, vos sabés Que no, pará Porque vos se equivocas Resulta que cambia un jugador Pero ganes No son cosas de barón Son cosas de barón Son cosas de todos Hablá con tus amigos ¿No tenés amigos? ¿Qué me venís a ver? Es bajativo Las cosas como son Y no me vengas a ser aficionada Viene, viene, viene Vamos a ver la boca No Cada uno con lo suyo Yo con lo mío Aparte que todos necesitamos Nuestro peso Nuestro espacio Nuestro ambiente Nuestras cosas Nuestras cosas Nuestros momentos El tema de la familia Va a ir cerrando Fundamentalmente Cuando uno va a convivir Fundamentalmente Para ir cerrando Callate, trado Si vos me estás alargando Yo no largo Este tema de la familia A la hora de convivir Aldo, para ir cerrando ¿Cómo manejás el temita? Callate, claro Callate Yo sé la que te lleva ahora Ven acá ¿Ah, sí? ¿Qué no sé? Yo sé la que te tira ahí Por el cano Escuchame bien Tonto Este El tema de la familia ¿Eh? Cuando empieza A ver No Mamá trajo Mamá mandó esto Mamá Mandate a vivir con mamá ¿Qué mamá? Ahora soy yo Yo te cociné No, este es un tema También Gran debate O cuando la familia Se mete en la convivencia No, no tiene mucho debate No, cuando la familia Es un pelotudo Metele un batal O pelotuda En el caso de la mujer Otra cosa ¿Quién mete a la familia En la convivencia? Ah, ah, viste Que el cuente le cuenta todo Y hay veces que no queda otra No, pero hay que evitarlo ¿Cómo queda otra? Hay que evitarlo No, no, no Hay que meterlo Llevar a alguien a vivir a tu casa No, no, eso no estoy hablando Cuando la meten en Las cosas de la convivencia Contarle todo Ah, vos sabés que le gusta eso Se lo toca a esto Ah, mirá, venía Mirá, mirá Mirá en las piezas Mirá el cuartito No, son privacidades Digo, viste Cuando uno Ahí empiezan También empiezan los roces Este, ¿no? O de repente Llegó una familia Yo te digo Aldo, bajá Aldo Ya vas a bajar Dejalo Ya vas a bajar Tranqui Digo, esa obligación Es imposición Se tiene que poner de acuerdo Che, el viernes Viene la familia Má, comá, y la suegra No, no No, sí, sí Pero en común acuerdo No, si vos sabés Uno te dice Viene, llega a entrar De trabajar con yo Y la querés poner Y te encontrás Que tenés los primos Los tíos Palazos Palazos El tío Roberto O no, ¿qué decís vos, Aldo? Eso también es motivo De que se mata pasión Tenés razón en todo Porque eso está Jajajaja De hecho más huevo Último ¿Eh? ¿Cómo? Esto es una estafa, señor Ya está, ya está Cerrando, cerrando Hago un cortito Un pete rápido Cortito lo hacía Martín Va Ojo con las relaciones Manipulantes Ojo con la persona Que tiene la necesidad Excesiva De que la estén cuidando Hablo de cualquier género ¿No? Porque esa persona No sabe lo que quiere Lo que desea O lo que necesita Esa persona Rajala No convivas con esa persona Porque no está En contacto Con su mundo interno Ojo con la persona Que de repente Tiene miedo Que la abandones O que la abandonen A la separación A la soledad Esa persona No va a ser buena Para convivir Ojo con las personas Que tienen dificultad Para expresar el desacuerdo Por miedo a perder El apoyo O la aprobación No sirve Va al fracaso Ojo con las personas Que presentan comportamientos Sumisos con tu pareja No sirve Va al fracaso No a convivir No a convivir Con la persona insegura De sí misma A persona pesimista Son personas Que tienden a minimizar Los valores Entonces minimizan Todo y se va al carajo Evita que la otra persona También maneje Los hilos de tu vida Vacunate contra los abusos Palabra Dale Reconocer las situaciones De manipulación En tu vida Y toma medidas Para salir de ahí No convivas Bajo ningún punto de vista Con personas Con estas cosas Que te voy a decir rápidamente De repente No sé Qué sé yo ¿Te quieren manejar? ¿Querés saber cómo es? Empiezan a culpar a los demás En nombre de la amistad Al amor De la profesión ¿Traspasa Su responsabilidad A otras personas? Rajá No convivas No comunica abiertamente Sus peticiones Necesidades o opiniones Chau Responde de manera poco precisa Chau Cambia de opinión Y comportamiento Según las personas O situaciones Chau Alega razones lógicas Para disfrazar lo que pide Chau ¿Quiere hacer creer A los demás A las demás Que tienen que ser perfectos Que no tienen que cambiar Nunca de opinión Que tienen que saberlo todo Y responder inmediatamente A lo que quieren Chau Ponen duda A otros O a otras Critica Sin que parezca Desvaloriza O desvalora Y juzga a la gente Chau Hace transmitir Por los demás O por personas intermediarias Sus propios mensajes Te llaman por teléfono O dejan notas escritas Chau Siembra discordia Y crea suspicacias Y puede llegar Incluso Para meterse en parejas ajenas Volalo Volala ¿Sabe hacerse la víctima Para que lo compadezcan O la compadezcan Enfermedades Trabajos y dolencias Y cosas que en realidad No son nada Chau No te hace caso A las peticiones Que recibe Aunque asegura Que se está ocupando Chau Utiliza los principios Morales De las demás personas Para satisfacer Sus propias necesidades Los conceptos de racismo Humanismo O comunes Cercanos Volalo Volala No convivas con esa gente No soporta las críticas Niega la evidencia Chau Volá Para ir cerrando Bueno Que te produce un malestar Un sentimiento de falta de libertad O de obstrucción Esa es la clave más segura Donde vos tenés que no convivir con esa persona Hay mucho más Pero más o menos Para que tengas una noción Y te darnos una idea De con las personas Con las cuales No vas a lograr Nunca una buena convivencia Con esas 200.000 personas No tenés que convivir Con esos Con esos Unos cuantos tips que te tiré No tenés que hacer Nada 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 Ni siquiera tendrás que estar de novia Pero bueno No a la convivencia Y mirarlo Este Por ahí el discurso Ojo De la pareja Puede parecer lógico Acuérdente Pero ojo Fijate en las actitudes Y en sus actos O en su modo de vida Si responde a ese esquema O responde a un esquema opuesto Porque a veces te dicen una cosa Pero su vida Y lo que ellos hacen en su vida Responden a un esquema opuesto Contrario Ni se te ocurra Ni siquiera ponerte Separate Alejate Menos convivir Gracias y buenas noches